¡Axtros! ¡One, two, three! Comienzan su estrellana en Polka del Peril El trapecio, una de las artes vincenses por excelencia en la que los trapecistas, a pesar de las veces, adiestran su vida contigo en él. ¡Axtera, tu. ¡Axtera, tu. ¡Axrea, tu. ¡Ax Cave Français! ¡Axtera, tu. ¡Axtera, tu. ¡Axtera, tu. ¡Axtera! ¡Axtera, en syrup! ¡Axtera, enyo, y su amor, y su amor! Desde la lectura, saludan los astros. Inician los ejercicios de precalentamiento. 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 ¡Excelente! Y ahora, ¿por qué no les acompañamos todos con las palmas al ritmo de la música? ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Todnos los ramones ysters! ¡Fabulos! ¡Gracias! 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 A continuación, Fabio va a realizar el doble salto mortal, encabullado sin visibilidad ninguna. Con este ejercicio consiguieron la medalla de oro en el Festival Mundial del Cinto de Moscú. ¡Ellos son los Astros! Les voy a pedir el máximo silencio. Jack y Fabio solamente podrán ser guiados por la voz de su conducta. ¡Atención! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Ya lo tienes! ¡Vamos! 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 ¡La Dulce Miri! ¡La Increíble! ¡La Dulce Miri! ¡La Dulce Miri!